Toma una foto al instante para todos amigos. A la lista de venir. ¿Quieres que ya comienza a venir la fotografía? Gracias. Bueno, ya nosotros estamos dando fotografías físicas, ¿no? Sí, ya no. Pero todo es digital. Antes los que llegaban a la fiesta tomaron fotos. ¿Quieres tomar lo que tomemos con una lancha? ¿Una lancha? ¿Para ir a la lindita? 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 ¿Te acuerdas de ti? No me acuerdo que año era eso. Porque digo que se quedó fiel. Se quedó fiel. ¿Es que es? ¿Te acuerdas? ¿Se está alargando? ¿Es aquella, no? Sácame de un anón. Allá está mucho calor, ¿no? Sí, está mucho calor. ¿Está muy bien? aquí en chapala queremos ir a la isla de los alacranes pero ya está desapareciendo milagro el agua está súper llena por lo regular tienen puro lirio y ahora tiene más agua que viene gracias a tanta lluvia y hasta donde ha llegado el agua no de llena pero de vacía es el consumo de toda el agua de guadalajal es una presa natural para que la presa de rodríguez de semana es construida hace casi ayuda a que se abastece para surtir la agua en todo Jalisco por qué sale el agua limpia porque el siapa la purifica filtros que en algunas colonias han estado fregando y sale igual de negra en algunas colonias se fregan los filtros o el filtrado del agua y el agua sale cafezosa los que no tienen un carro se van todos imagínate en Mazamitlan en la cabaña de Beto yo el sábado el sábado me muero me muero me muero